a poner hacia el frente a cuña que la deja cuña que sigue le va a pegar de izquierda o no la termina llevando para la sector izquierdo que buena jugada no no hay defensiva que pueda controlar esto qué golazo cómo la fueron moviendo tocaron por aquí tocaron por allá tocaron por delante tocaron por atrás por todos lados y después peralta vámonos y así define 2 a 0 y barrones vaya